En este video te voy a mostrar cómo activar todo el back en Samsung. Lo primero que deberemos hacer para poder hacer esto será deslizar desde arriba de todo hacia abajo en la pantalla. Una vez que lo hagamos, deberemos ir a Ajustes. Para eso, presionamos arriba de todo a la derecha en el ícono del engranaje. Una vez que hayamos ingresado, deberemos comenzar a bajar y buscar el apartado que dice Accesibilidad. Cuando lo encontremos, ingresamos allí. Aquí veremos varias opciones. Nosotros deberemos buscar la que dice Talkback. Cuando la encontremos, presionamos allí. Ahora veremos que está desactivado. Para poder activarlo, simplemente deberemos presionar aquí, donde dice Desactivado. Y nos preguntará si queremos permitir a Talkback tomar control total del teléfono. Esto será lo que permitirá que Talkback funcione correctamente. Así que presionamos en Permitir. En caso de que el idioma del sistema sea diferente al de la función Texto a Voz, nos dice que puede que no lea correctamente alguna parte. Para poder modificar esto, presionamos en Ajustes. Y si no, presionamos en Activar. Una vez que se haya activado Talkback, nos hablará cada vez que presionemos en algún lado de la pantalla. Para poder utilizar cada botón, deberemos presionar con doble toque luego de seleccionarlo, para que pueda funcionar el botón. Si lo queremos desactivar, volvemos a presionar donde dice Activado. Y ahora hacemos un doble toque. Seleccionamos nuevamente Desactivar. Y ahora hacemos un doble toque. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!